No, no, no No, 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 no No, 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 no extraño tu presencia, tu forma de besar, de la manera que me hablaba y que quiero verte ya. Yo no canto comercial, pero eso no define cuánto yo te pueda amar y la suégrita que no pare bombardear, que sin la gorra siempre me la pongo mal, él es un rapero que futuro crees que te pueda dar. Sáltele del lado y eso deja que se entere, beba, que yo me salí a la escuela en quinto grado. Te dimos la moda, el que pegó de nuevo el muñequito con el fly y el que dobla toda la ropa de un beso ensayo. Y con respeto, doña, no quiero ofender, a veces para ganar hay que perder. Yo soy un hombre y ella toda una mujer que cree si nos ayuda a escoger el nombre de este bebito que va a nacer.